Bienvenidos a... Vamos a sacar la bolsita de Utopía y tenemos el título, número 1, autor, por la parte del lomo, perdón, del otro lado. Tenemos lo mismo, pero como está en naranja con rojo, se nos pierde un poco realmente el título. El número 1 no y el autor tampoco con el loquito de Utopía y el loquito, me gusta el personaje. Por la parte de atrás tenemos esta imagen con el código barra y bueno, tiene laca sectorizada como pueden ver. Realmente es muy bonito, perdón, y bueno, no, esto no, esto es todo. Abrimos, mostramos los laterales de la sobrecubierta que también tiene laca. Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Necesito seguir haciendo este juego que les vamos a ir por un costado. Por la parte interna tenemos estas imágenes, por la parte del lomo, título, número 1, autor, loquito de Utopía. Por la parte de atrás estas otras. Abrimos, tenemos un desplegable a color. Pero a tener en cuenta, porque es algo atípico, esto sí nos suele pasar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que Utopía nos aclara que este desplegable que tiene acá lo van a traer únicamente las primeras ediciones. Que es como lo traen justamente las versiones japonesas. Y que después, si no tienen las primeras ediciones y en algún momento se reedita, al parecer no lo traería. Eso es lo que aclara. Cosa bastante atípica, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos el índice. Recuerden que este tomo es de 13 por 18 y tiene aproximadamente 180 páginas. Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Bueno, básicamente tenemos a nuestro protagonista, que se llama Chihiro Furuya. Y es un joven que es amante de los zombies. Le encanta todo lo que tiene que ver con esos temas, ¿no? Resulta que un día termina conociendo a la señorita Sankarea. De ahí viene lo del Sankarea. Y después de conocerse, por una extraña coincidencia, ambos logran hacer una misteriosa poción de resurrección. Así comienza una increíble historia de amor y putrefacción entre nuestros protagonistas, quien ahora, ella, es una chica zombie, ¿no? Así que, bueno, ahí tiene un pasado bastante particular que la lleva a una situación donde termina falleciendo y termina con esa poción resucitando. Y, bueno, nada, tienen que ir dándole cada tanto a esa pócima porque si no se empieza a caer a pedazos, pobre. Ok, detalles adicionales. Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos esta imagen. Nos advierten cómo leer el manga y la página de legales. Bueno, y ahora sí llega la parte que ustedes tanto nos pedían, pero que sus bolsillos más odian, que es la parte de los precios. ¿Y qué tenemos para este caso? Bueno, este tomo sale 2.600 pesos todo hasta el día de 30 de junio del 2023. Bueno, así que esto sería todo por esta mini review. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios si les interesa esta serie. Es una serie media viejita, pero que la verdad que es interesante. Yo la vi hace mucho, mucho tiempo. Y, como siempre decimos, si les gustó, denle un like. Suscríbanse y nos estamos viendo en la próxima review. Chao, chao.